Les quiero mostrar el sitio de internet de los testigos de Jehová. Vean esto por favor. Ustedes se van a dar cuenta cuando el demonio mete la uña y destruye un pasaje bíblico. Como decía el Padre Luis Toro, no me diga palabras suyas de ustedes, sino muestre con Biblia. Y miren ustedes aquí, en la atalaya, dicen que Jesús dijo destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Juan 2.19 Los judíos pensaron que él se refería al templo de Herodes y usaron estas palabras contra él en su juicio diciendo nosotros le oímos decir yo derribaré este templo que fue hecho de manos y en tres días edificaré otro. ¿Qué dijeron los judíos? Que Jesús edificaría otro. Pero Jesús nunca dijo eso. Primero, Jesús dijo destruyan este templo, el que estaban viendo ellos. ¿Cuál templo? Estaban viendo el físico, el de su cuerpo. Por eso Juan añade, él hablaba acerca del templo de su cuerpo. Pero, aquí cuando Jesús dice este templo, miren lo que dice la Watchtower. Dice, Jesús hablaba en un sentido figurado, refiriéndose al templo de su cuerpo. Murió al tercer día y fue levantado. Su padre Jehová lo resucitó con otro. Ahí está. Igual que los judíos. Igual que los judíos. Cuando dicen nosotros le oímos decir derriben este templo hecho por manos de hombres y en tres días edificaré otro. La Watchtower dice exactamente lo mismo, pero acerca del cuerpo de Jesús. Dice que Dios lo resucitó con otro, pero Jesús refuta a los judíos y refuta a la Watchtower. Cuando dicen derriben este templo, Juan 2.19, este templo. ¿Vieron? Los testigos de Jehová son como los judíos. Saludos. Saludos. Saludos.